No hace falta que os diga que cantéis porque estáis cantando todo el rato pero ahora os toca desafinados como a mí Oh, 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 oh Si además de escuchar estuvieras más atento Si además de aprender me volviera como el viento Camarillo te envió un parioso tesoro en un tiempo No te olvido verás una punta de llamación Rotamos, rotamos y sudamos Mientras nos quedan sombros Caliendo nuestros cuerpos Nuestros besos Mientras nos quedan sombros ¡Oh! 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 A ver si estás puedes ver que me estoy hundiendo Si además de mirar soy capaz de escapar de un sol ¡Oh! 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 ¡Viva lo que más! ¡Por problema! ¡Viva lo que más! ¡Lotamos! 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 ¡No nos queda un solto! ¡No me abierto en nuestros cuerpos! ¡En nuestros besos! ¡Lotamos! ¡Lotamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!